Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esa es la campana de que un cliente más de Inven ya se paró. Así que vengan para aquí, estamos en la feria Nexo Inmobiliario y en esta feria tenemos una experiencia única para ustedes que van a ser los futuros propietarios de su departamento aquí en Inven. Les voy a comentar un poco lo que tenemos aquí en nuestro stand M14 y el M4. Aquí en Inven van a poder disfrutar de la experiencia de Inven donde tenemos una zona de bar para que ustedes puedan esperar mientras que toman algo. De repente también desean comer un poquito de canchita, están con los niños, vengan con la familia a disfrutar de la experiencia de Inven. Muy aparte de eso, tenemos también aquí nuestra área de TikTok. Vengan para poder mostrarles un poco más de los sorteos que tenemos. Si ustedes hacen su TikTok separando aquí en Inven, ingresan en el sorteo automáticamente por mil dólares. Así es, esos mil dólares te van a servir para la compra de tu departamento definitivamente. Adicional a ello, también tenemos para este lado de aquí, todos los asesores y una de ellas soy yo, Claudia Soto, que los vamos a poder atender con el departamento que ustedes gusten, ya sea para inversión, ya sea para vivienda. Tenemos de uno hasta tres habitaciones. Los duplex, que son también súper increíbles en todos los distritos. Contamos en el distrito de Jesús María, Magdalena del Mar, San Isidro. Tenemos también en lo que es Miraflores, Barranco y Chorrillos. Así que no se pueden perder esas promociones exclusivas que solamente en esta feria de Nexo Inmobiliario la van a tener. Adicional a eso, ahora ya viene la bicicleta, que es para ustedes de regalo por cualquier separación que hagan con solamente 500 soles. Así como lo escucharon, pero no le digan a los demás inmobiliarios. Con 500 soles están separando su departamento el día de hoy y ya se están llevando su bicicleta a casa. Así que no lo piensen más. Vengan aquí a Inven. Los estamos esperando de 10 de la mañana a 10 de la noche hasta el día domingo. Y estas promociones son exclusivas. Así que no se pierdan el súper regalo que estamos dando. También es el desembolso a contraentrega. Así que con eso, uff, olvídense. Ya estamos, pero para comprar ya sea departamento para inversión o para vivienda. Vengan corriendo, los esperamos. No se pierdan de estas promociones. ¡Chau!